Oye, dentro cine. Queridas amigas, queridas compañeras en la denodada lucha contra la impudicia. Mi conferencia de hoy será, más que conferencia, un panorama, una revisión histórica, tendente a demostrar que los enemigos contra los que luchamos, el desenfreno, el descoque, la frivolidad, no son producto de la escandalosa época en que vivimos, sino que han existido a través de todos los siglos, a través de todos los tiempos, para oprobio y vergüenza de los humanos pudibundos, probos austeros y puritanos. Bien, comencemos. Buenas tardes, Chicho. Buenas tardes. Y por supuesto, buenas tardes a todos. Yo te he dicho, siempre he dicho y hasta me parece que lo he escrito, que la noche en que de forma inesperada, sorpresiva, término que utilizan algunos, nos dieron tu historia de la frivolidad, fue una noche auténticamente gloriosa. Pero sospecho que también fue, no lo más alto de tu carrera, como hombre de imagen, pero tal vez fue cuando te pusieron ahí en una especie de pedestal, a Chicho le sale todo bien, Chicho triunfa siempre, es una especie de rey midas televisivo... No, sí, sí, sí. Eso es una cosa terrible, porque te hace tener una gran responsabilidad. Y Chicho no triunfa siempre. O sea, lo que pasa es que Chicho se ha equivocado muchas veces. Y Chicho ha empezado hace muchos años y he tenido la gran oportunidad de equivocarme mucho. Entonces, cada día, pues pienso mucho antes de hacer algo, pienso en todo lo que me he equivocado, y trato de no equivocarme una vez más. Por eso a veces las cosas salen bien, pero no siempre. He visto incluso hasta un cómic, una tira de dibujos, en la cual tú eras protagonista. Y decía, bueno, ustedes no han conocido gente que le sale todo mal. Pues vean el caso de un señor que le sale todo bien. ¿Tienes fama de eso? De que tocas y... Sí, pero muchas veces esa fama te da miedo. Yo siempre tengo miedo de que las cosas salgan mal. Y quizás salgan bien precisamente porque tengo miedo. No solo miedo, tengo un terrible sentido autocrítico. Es muy difícil. Creo que imposible que algo de lo que haga me guste en su totalidad. A veces, sí, me parece bien que alguna secuencia de algún programa o algo, pues no está mal. Pero en su totalidad nunca me ha gustado. Me exijo demasiado. Así como sí tengo una gran capacidad de admiración hacia el trabajo de los demás, tengo una especie de gafas negativas hacia mi propio trabajo. Bueno, hablando de admiración y del trabajo de los demás, hay una especie de consenso entre las gentes que hacemos, trabajamos. Televisión, según el cual tú verdaderamente eres, y no te sonrojes ni no es coba, eres una especie de genio, ¿no? Al cual todos te admiramos. Y bueno, Chicho es el primero y después ya veremos. Pero yo quisiera, sin duda, borrar la sensación que todo esto pudiera producir de que tú, bueno, tienes esa gracia o esa suerte de que lo que haces te sale. Y sin embargo yo sé que lo que haces es un producto de un larguísimo, enorme trabajo. Por ejemplo, sé que cuando ideas o planeas un programa, no solamente te lo escribes minuciosamente, punto a punto, secuencia a secuencia, diálogo a diálogo, sino que hasta lo grabas en un magnetofón, y luego lo oyes todo lo que has escrito, todo lo que piensas para ver cómo te suena. Sí, sí, es que hay algo más que tú no sabes. Ay, qué bien, me gustaría, me gustaría saberlo. Esta es la primera vez que me hacen una entrevista en televisión. Mejor dicho que acepto que me hagan una entrevista en televisión. Porque yo le tengo terror, le tengo pavor a las cámaras de televisión. Tanto es así que cuando presento los programas, aquí están diciendo que llamemos a la tecla 5. Pero podemos olvidar lo de la tecla 5 en este caso. Las voces fantasmas de los controles. Bueno, pues te iba diciendo que cuando yo salgo a presentar un programa, de historias para no dormir y tal, y parece que soy locuaz y que tengo una gran facilidad de palabras. No, 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 todo lo contrario. Eso ya me lo he escrito, me lo he aprendido de memoria, y entonces pierdo ese miedo, esa timidez que tengo siempre ante las cámaras. Por eso hoy, por supuesto, por admiración, por amistad hacia ti y hacia Melgar, pues no podía dejar de estar en tu programa. A pesar de que tengo en estos momentos 38 y medio de fiebre, me he levantado de la cama para venir, y esto no es excusa, seguramente me verán, usted es muy bajo, muy triste, no les pareceré bien, y dirán, hombre, qué señor tan tonto, qué señor tan apagado. No, es que no estoy bien. Pero lo que te decía, nunca había aceptado una entrevista porque me siento incapaz de quedar bien. Esa capacidad autocrítica, me parece que siempre voy a decir tonterías, o que no voy a encontrar la palabra justa, o que voy a quedar mal. Por eso siempre he dado excusas, y es la primera vez, o sea, este señor que tienes enfrente es la primera vez al cual le van a hacer una entrevista por televisión larga. No sabes cuánto te lo agradezco, y en nombre de Melgar, que está en el control por ahí detrás, también te lo agradezco. Pero no es la primera vez, sin embargo, que tú y yo charlamos en plan entrevista, hace bastantes años yo te hice una entrevista para un periódico, no sé, 15 años, 20 años, quién se acuerda. Pero sí recuerdo tu timidez tremenda. Sí, sí, sí. Enorme. Sí, terrible. Y hay quien dice que la timidez es una de las grandes palancas del éxito. O sea, si así tiene uno tanto miedo, es decir, que da el salto. No, desde luego. Yo he sido en mi vida, he sido y soy, pero sobre todo fui cuando niño, un tremendo típico. Era un niño terriblemente introvertido, que hasta tartamudeaba a veces, y entonces al llegar a una etapa de mi vida, que fueron los 15, 16 años, tuve que hacer una especie de autoanálisis o autopsicoanálisis, por el cual llegué a la conclusión de que o vencía esa timidez o yo no iba a ir adelante en la vida. Entonces me respiré hondo, cogí un barco turco, me fui a recorrer el mundo, me puse unas gafas que no llevaban de optrías, quizás para defenderme de ellas, del mundo. Sí, 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 por supuesto, la barrera. Una especie de barrera que me defendiese de los demás. Y entonces, poco a poco, fui componiendo ese personaje que muchas veces dicen, pero este señor qué desagradable en un platón. Qué seguridad espantosa tiene de decir, la cámara va aquí, la cámara que va acá. Entonces me dicen, no, el plano, no, 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 el plano va aquí, el plano va aquí, el plano va aquí. Esa seguridad no es tal. Esa seguridad es que en casa he estado estudiando mucho, he estado preparando mucho y sé que ese plano tiene que ir aquí, que ese otro plano tiene que ir aquí, que este actor lo tiene que decir de esa manera. Lo cual no quiere decir que yo acierte con eso, sino que para poder dirigir, tengo antes, igual que cuando hago los programas y los presento, que saberme perfectamente de memoria y que estar muy seguro de lo que voy a hacer, porque si no, no sé, me pondría debajo de una alfombra o detrás de un decorado. Yo guardo una fotografía de aquella entrevista, de las pocas que conservo. La escenografía es la siguiente, es tu casa de Madrid, no donde vives ahora. Tú estás en una mesa, sentado en una mesa un poco alto. Al otro lado de la mesa no tienes ninguna silla ni nada así, sino una especie de cojines de estos grandes pufos o algo así que se ponen en el suelo. Yo me tengo que sentar en esos cojines y evidentemente hay una relación de planos que tú dirías en televisión que tú estás arriba y yo estoy abajo. Me han dicho que hace muchos años tú recurrías a ese efecto para superar tu timidez y de alguna manera para colocarte en un plano de superioridad hacia... No, no, en absoluto. En absoluto. En absoluto. Primero, nunca intento colocarme en plano de superioridad a nadie, porque siempre me siento en plano de inferioridad ante todo el mundo y una cosa tan obvia como hacer sillones diferentes, pues puede que quede bien en una anécdota napoleónica, pero hoy en día, en el siglo y en el año en que vivimos, me parecería hasta de mala educación, ¿no? Ese rumor ha corrido. En cualquier caso, rumores fuera, tú naciste un 4 de julio, lo cual te pone en paridad con el famoso Yankee Doodle Dandy, es decir, aquel que nació el 4 de julio. En Estados Unidos festeja mi nacimiento. Sí, o sea que si fueras americano estarías señalado, ¿eh? Sí, sí. Pero eres americano en el sentido de nacimiento. Tú naciste en Uruguay, ¿no es cierto? Sin embargo, existe la creencia de que tú naciste en Argentina. ¿Te identifica mucho con Argentina o se ha identificado mucho con Argentina? Sí, tal vez porque mi madre era argentina o porque gran parte de mi trabajo lo realicé en la Argentina o porque vine de la Argentina. Mejor dicho, fui a la Argentina, yo me he educado en España. Nací en el Uruguay, mi padre enseguida cogió y me registró en el consulado español del Uruguay, por lo tanto soy tan español como tú. Cierto, cierto, eso es otra de las pequeñas leyendas que, por tu fama, circularon que tú no eres español o algo así, pero es cierto que tus padres inmediatamente te fueron. Me fueron, me inscribieron en el consulado español, por lo tanto, mi documento nacional de identidad, todo, todo, soy tan español como pueda ser español. La carrera de tus padres, Narciso y Báñez Menta, Pepita Serrador, carrera de teatro, evidentemente, del espectáculo, ¿ha influido en tu vida de alguna manera? Sí, sí, por supuesto. Ha influido porque creo que el teatro lo llevo muy dentro, no solo por mis padres, mis abuelos, los cuatro han sido de teatro, toda mi familia ha sido de teatro. Y a mí me gustó mucho el teatro. Y me gustó mucho ser actor, que fue lo primero que yo hice en teatro. Lo que pasa es que... Tal vez lo primero que hiciste fue acomodador, me han contado... Ah, no, vamos, por supuesto. ...los diez años y andabas acomodando. Sí, mi madre hizo una cosa muy buena, que es hacerme aprender la carrera desde abajo. O sea, yo he sido acomodador, he sido taquillero, he sido electricista, maquinista, he sido regidor, he sido de todo en teatro. ¿Qué creo que es lo que se debe hacer? Igual que en Marina, subir todo el escalafón, de barrer la cubierta hasta estar en el puente. Pues sí, el teatro indudablemente ha influido mucho, pero luego fui descubriendo que lo que más me atraía era primero escribir y luego dirigir. Por lo que me he convertido hoy en día en lo que podríamos llamar un autor que dirige o un autor que realiza. En términos así, muy de la calle, eres prácticamente un hombre de orquesta, en el sentido que tú te lo escribes, tú te lo diseñas... Sí, punto, y nada más, no, no, porque si no... Pero también lo realizas. Sí, sí, pero hubo un momento en mi vida en que yo lo escribía, yo lo dirigía y hasta yo lo interpretaba. Pero el todo solo lo pueden hacer los genios, y genios hay muy pocos. Genio de Sonson Wells o genio de Chaplin, y yo desde luego de genio no tengo nada. Entonces poco a poco fui viendo que no se puede ni se debe hacer todo, y lo que pasa es que mi experiencia como actor sí me ha dado una base bastante sólida para dirigir actores. Por ejemplo, él y a Kazan fue un actor, un actor mediocre, pero su base de actor le ha servido luego para dirigir mejor a los actores, para hablarles en su propio idioma, para no tener el trasero pegado a la suya dirección y decir, Mira, esto es más o menos así. Sí, sí, entiendo. Esto es una vieja teoría mía de dimensión. Bueno, ¿cómo te podría decir? Si uno es actor o ha sido actor y marca el papel, o sea, interpreta el papel para ese actor, y para esa actriz, y para ese otro, y para ese otro, y para ese otro, es como si en pintura tú cogieras cinco actores, por ejemplo. Uno es azul, otro es blanco, otro es rojo, otro es amarillo, y otro es verde. Y tú eres marrón. Sí. Entonces si tú diriges a cada uno de esos, les haces ver más o menos lo que quieres, pones un poquito de marrón en cada uno de esos colores. Sí. Y entonces esos colores que son diferentes entre sí, al tener un poquito de ti, se conjugan. Sí, sí. Tienen una gama, están más entrelazados, quedan mucho mejor. Tú participas de la paleta. Exacto. No estás fuera de la paleta. Tú has dirigido a tu padre, claro, muchas veces. ¿Cómo es esa relación, hijo-padre profesionalmente? Ah, pues es una relación estupenda. Primero porque, claro, mi padre es, sin duda alguna, el actor que más conozco. Conozco perfectamente sus pocos defectos, conozco perfectamente sus muchas virtudes. Y entonces, me es muy fácil dirigirlo porque partimos de un guión escrito por mí, para él. Para sus condiciones, para sus muchas aptitudes. Y él dice y sostiene que, desde luego, el mejor autor que existe, para él, soy yo. Porque, lógicamente, le hago trajes que creo que son muy a la medida de él. Sí, pero nunca le has gritado en el plan profesional. Oh, no, en el plan profesional. Nosotros llevamos la profesión tan dentro, y el respeto del actor por el director tan dentro, que se produce una extraña cosa, absolutamente involuntaria, que los que nos observan desde fuera pueden pensar que es una mise en scène, que está trucada. Que, cuando se entra en el plató, o en el escenario, o en el estudio del cine, automáticamente yo me dirijo a mi padre desde usted. Y él a mí también. No, no, Chicho, tú me dices, señor Ibañez Menta, por favor, quiere usted... Sí, 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 y no me doy cuenta. Y él me dice, señor Ibañez Herrador, yo creo que lo que usted me está diciendo, señor Ibañez, ¿quiere usted callarse, por favor? Y tenemos grandes discusiones, pero como si no fuéramos para... Ay, qué bonito, qué bonito. Pero por un respeto grande que me enseñaron a tener, y lo llevo muy dentro, tanto que no me doy cuenta de ello, un respeto muy grande que le tengo a los actores. Por ejemplo, ahí acabamos de ver a Irene, que es una mujer a la cual admiro y adoro. Y una vez me dijo, oye, Chicho, ¿por qué me tratas de usted cuando me dirige? Y no es por distanciarse, no es un distanciamiento, sino a la vez un auténtico respeto al trabajo del actor. Después de la separación de tus padres, tú viviste con tu madre más que con él. ¿Y cómo mantienes o mantuviste, en la época de adolescencia, esa doble relación padre-madre? Bueno, pues ahora que se habla tanto del divorcio, puedo decirte que yo lo que no comprendo es por qué se casaron mi madre y mi padre. No por qué se divorciaron, porque eran dos seres muy diferentes, los dos con maravillosas virtudes. Tanto es así que luego, al pasar el tiempo, mi padre fue un gran amigo de mi madre. En la TAU lo llevamos mi padre, el segundo marido de mi madre y yo. Y pues bueno, yo siempre he dicho que yo he aprendido el colegio de mi madre y la universidad de mi padre. El divorcio no ha sido para mí un trauma, ni muchísimo menos, y hoy en día para mí mi padre es un excelentísimo amigo. Y además mi padre, claro. Ya, por supuesto. ¿Tocabas de tener un hijo? Acabo de tener un hijo, sí. ¿Que cumplirá 20 años en el año 2000? Sí, eso lo pensé, ¿en cuánto hará yo? Sí, visto la cosa con imágenes, ¿cómo imaginas tú? Qué redundancia imágenes imagina. Bueno, vale. ¿Ese mundo de tu hijo del año 2000? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo ves? Pues no lo sé. Si las cosas se complican, como creo que se van a complicar en el mundo, tal vez para él el mundo sea más fácil que para nosotros. Es decir, creo que a nosotros, si existen las... Como pueden existir las grandes crisis económicas, los grandes conflictos bélicos, etcétera, etcétera. Creo que los que vamos a pasar lo mal somos nosotros. A nosotros nos va a pasar lo que a esos multimillonarios que de repente se han visto en la ruina. Entonces no saben llevar esa vida. Ese señor que siempre ha tenido coche, de repente se ve que tiene que montar en bicicleta. En cambio, si este niño en el año 2000, lo único que funciona son bicicletas, no echará de menos el coche. O sea, ya se habituará a ese mundo del futuro. Es decir, ojalá pasen las cosas más graves ahora. Lo digo por mí, eso es un egoísmo que quizá no debería tener. Es un egoísmo comprensible, como padre, para que él no las sufra y las tenga que sufrir yo. ¿Cómo se llama tu hijo? Alejandro. Y Alejandro el Narciso, por supuesto, por su abuelo. Déjame Chicho. Bueno, todo el mundo te llamamos Chicho. A ti no te molesta que todo el mundo te conozca por Chicho. Hombre, pues no. Y además me conocen más por Chicho Serrador. No sé por qué. Sí, sí, es cierto. Pero me dejan sin padre enseguida. Sí, sí, Chicho Serrador es cierto. Bueno, déjame hacer una pequeña síntesis de... No digo de tu vida, pero en fin, de tus actividades. Bueno, vienes a España a estudiar. Estudias el bachillerato en Salamanca, creo. En Salamanca. Después haces eso del barco turco. Sí, sí, sí. Del barco turco y demás. Entonces, quizá en aquella época te parece que este país está demasiado cerrado, ¿no? Algo así. Exactamente. Es que en aquella época yo empezaba a escribir y todo lo que escribía no podía ver la luz. Ni en periódicos, ni en el teatro. Entonces estaba demasiado cerrado, por lo cual dije, pues, que se quede cerrado y me fui a América. Bien, allí desarrollas una gran actividad en el mundo del espectáculo, sobre todo televisión. O sea, aquí existe el mito de que cuando tú vienes de Argentina, concretamente, donde estás, cinco años, ¿no? Más o menos. Sí, seis años. O seis años vienes, vienes con unos conocimientos tremendos y tal, vienes con unas innovaciones. Pero en realidad lo que has hecho en Argentina es trabajar, trabajar muchísimo en todos. Sí, trabajar tremendamente. Hubo semanas en las cuales yo tenía cinco programas. Los producía, los dirigía y los escribía. ¿Y por qué te vienes? Pues, vuelvo a España, porque en España ya se estaban abriendo las puertas, poquito, poquito, pero ya había por lo menos una retijita. Y entonces, una de mis comedias, aprobado de inocencia, que le cambiaron. Sí, sí, cuéntame eso, cuéntame eso. En Argentina se llamaba aprobado en castidad y aquí prohibieron la castidad y hubo que ponerle aprobado en inocencia. Inocente. Y entonces mi madre tenía... Perdona, perdona, me han contado que cuando te dijeron que había que cambiar el nombre de aprobado en castidad por aprobado en inocencia, te dijiste, pues empezamos bien. Sí, es verdad, es que me parecía tan absurdo y me sigue pareciendo tan ridículo que lo único que imponía la censura era que la obra no se llamara aprobado en castidad. O sea, que prohibiese la castidad, que estaba prohibido por la censura. Pues mi madre tenía una gran añoranza de España, yo también, y por eso volvimos. Volvimos a hacer una temporada teatral y a regresar a la Argentina. Esta obra se había representado cinco años en Buenos Aires y se iba a hacer un sexto año. Pero, después de esa temporada, mi madre fue a hacerse una pequeña operación, que no tenía importancia, pero sí la tuvo porque murió. Y yo me quedé muy vacío, porque mi madre, además de serlo, era, digamos, mi compañera en teatro. Me quedé muy solo. Surgió el que yo ya estaba en Televisión Española. La vida matrimonial no me iba bien tampoco, surgió un divorcio. Y entonces, por todas esas cosas, era conveniente, pues, no volver a cruzar el Atlántico y ya me quedé en España. Me van a quedar unos meses más, unos meses más, unos meses más, pues, desde el 63 ahora, esos meses son 17 años. Y empieza esa línea tuya, siempre ascendente, creo yo, que está marcada por las etapas del miedo, de la sutileza como historia de la frivolidad y de la atención masiva de la audiencia que se queda en casa ciertas noches de la semana, las calles vacías por ver tus concursos, como un, dos, tres, por ejemplo. Son tres géneros de televisión y de espectáculo, de lo que sea, tres géneros muy diferentes. ¿Por qué el miedo? Es decir, dime el miedo, ¿qué es el miedo? Yo creo que no son tres géneros muy diferentes. Bueno, vale. Creo que los tres tienen un denominador común que es que entretienen o divierten, cosa que creo muy necesaria en la televisión, que la televisión entretenga o que la televisión divierte. Creo que la televisión debe tener una parcela de información, una parcela cultural y una imprescindible parcela de diversión. Pero tú me estabas preguntando algo. Sí, historias para no dormir, aterrar a todo el país por las noches. Entonces, ¿cómo es el miedo? Es decir, ¿cómo funciona el miedo en la gente? ¿Por qué se pegaban al televisor? ¿A sufrir? Dios mío, ¿a sufrir? No, no, no sufrían. Yo creo que el miedo o el género de terror, que es un género que siempre funciona, es una especie de cuentos para mayores. O sea, es un miedo que no lo sufrimos en carne propia. Bastantes miedos tenemos en la vida. Entonces, un miedo ajeno nos hace olvidar esos miedos propios y lo pasamos muy bien. No es por masoquismo. Además, creo una cosa, creo. Esto es una vieja teoría niña que no sé si será verdad. Creo que lo primero que tenemos en nuestra vida, mi hijo, por ejemplo, que ahora tiene unos días. Mi hijo tiene miedo. Mi hijo tiene miedo cuando oye ruidos fuertes. Por ejemplo, anoche hubo unos cohetes que lo despertaron y se puso a llorar. O mi hija, que tiene tres años, de repente, cuando se apaga la luz del pasillo, sin darme cuenta, se pone a llorar en la oscuridad. O sea, los niños tienen miedo. Cuando los mayores ven una película de terror, una película de miedo, un programa de miedo, vuelven a reencontrarse con esos mismos miedos. Por eso los tópicos en las cosas de terror son el rayo, el trueno, la oscuridad, la soledad. Todo aquello que le ha producido miedo de niña. Exacto. Y creo que todos nosotros tenemos necesidad de volver a sentirnos niños. ¿Tú crees que el español en general es muy susceptible al miedo? Es decir, el miedo funciona sobre la audiencia española de manera especial. No, 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 creo que funciona sobre cualquier tipo de audiencia. No es etapa, ya lo hemos aclarado, pero en fin, luego tus otras grandes cosas son lo que yo llamo las sutilezas sociales, historia de la frivolidad. Tú lo hiciste en unos años en el cual había una cantidad de tabúes tremendas, ¿no? Sí. De tipo sexual, sobre todo, de la vida sexual, enormes, brutales. ¿Tú crees que esos tabúes han desaparecido del todo? No, no, en absoluto. Creo que toda esta proliferación de erotismo y de sexo creo que es necesaria precisamente para que esa especie de sarampión nos ponga muchos granos en la cara y luego amaine y se vaya a una normalidad. Pero, sin embargo, ¿crees que el elemento de lo sexual debe aparecer en la televisión de una manera normal? ¿O debemos de tener un cuidado especial? No, yo creo que hoy en día aún debemos de tener cuidado especial. Debemos de tener cuidado especial porque no creo que estemos preparados, no creo que estemos educados. En cambio, lo que sí creo que sería imprescindible es un programa de educación sexual a través de la televisión. ¿Cómo harías tú un programa de educación sexual a través de la televisión? Eso es muy simple, dirigido a niños desde los 5 a los 13 años. Entonces, esos niños formados, como debe ser, con una absoluta naturalidad, con una absoluta normalidad, creo que formarán a sus hijos. Y entonces esa segunda generación ya será absolutamente normal. No tendrá tabúes, ni tendrá represiones, ni cosas raras que no deben existir. Una vez me contaste que en programas didácticos de este tipo tú también podrías elementos femeninos, es decir, en el programa. Pero que no serían señoras estupendas, que serían señoras monas. ¿En qué programa? En un tipo de programa de educación sexual, por ejemplo. No, no creo que tenga que salir señoras monas. Pero era que habían, al parecer, unas señoras muy informadas en 1, 2, 3. En 1, 2, 3, como en cualquier programa que vaya dedicado a toda clase de público, no debe haber señoras muy estupendas. A eso iba. No, no. A eso iba. A eso iba porque tu teoría es que la señora estupenda en un programa de televisión puede ofender a las señoras. No ofenderla, sino hacer que se sienta rival de esa señorita que está ahí en pantalla. Por lo tanto, en cualquier programa que vaya a la familia, pues deben aparecer señoras estupendas o señores estupendos, porque la estética debe dominar siempre cualquier forma de arte o cualquier creación. Llamar arte a un programa de televisión como 1, 2, 3 quizás sea demasiado. O sea, lo que sí debe aparecer son chicas o señores simpáticos que no hagan sentirse a la mujer enemiga o rival de esa señorita que aparece en pantalla y nada más. O sea, yo nunca hubiera puesto a Raquel Welch, por ejemplo, o a Sofía Loren en 1, 2, 3. Pero sí que la señora diga, hombre, qué chica más simpática, qué chica, esta chica, qué rica es. Aquí ya no me cae tan bien, pero esta, hombre, qué mona. Por lo general, la que no cae tan bien sería del tipo Raquel Welch. No, por supuesto. Tomaremos nota, nota de vida. Aquel programa 1, 2, 3, al parecer, también actuaba sobre uno de los grandes ingredientes de la audiencia, que es, bueno, la ambición, ¿no? Es decir, el afán de ganar algo, ¿no? Ganar un premio, el afán. Sí, yo creo que el éxito de 1, 2, 3 radicaba en que se podía jugar desde casa. Es decir, las muchas y pocas fórmulas que existen de concurso distancian al espectador, para hacértelo más claro. El concurso base, que es concursar sobre preguntas y preguntarle a un señor, ¿cómo se llamaba la tía de Alberto Schweitzer por 50 millones de pesetas? Pues el señor que está en casa podrá ver el programa y decir, hombre, fíjate, se puede ganar 50 millones de pesetas. Pero al mismo tiempo se siente apartado. Y frustrado. Y frustrado porque él no sabe quién es... Él no se va a ganar los 50 millones de pesetas. No, no, no es que no se vaya a ganar, sino es que él no sabe quién es la tía de Alberto Schweitzer. Entonces, en el 1, 2, 3, nada de lo que ocurría era ajeno al espectador. O sea, las preguntas eran muy fáciles, las pruebas eran muy fáciles, y la última parte, la subasta, era una cuestión puramente psicológica de la cual podía participar. Es decir, las fórmulas que tenía el 1, 2, 3, nunca dejaban aparte al espectador, sino que lo hacían cómplice. Podía jugar desde casa, podía participar. Creo que esa fue la razón del éxito y creo que es la razón del éxito en Inglaterra también. ¿Te lo siguen haciendo el programa en Inglaterra? Sí, sí, sí. Hasta el 83 está firmado. Sin embargo, hace mucho tiempo que no te vemos, hace mucho tiempo que no... Voy a utilizar una palabra quizá un poco carrozona, que llaman ahora, gozamos, Alberto, es probablemente lo mismo. No voy a entrar en las razones de por qué sí y por qué no, pero en fin, personalmente, me gustaría verte algún día. No, y a mí también. Más bien pronto que tarde. Las razones son muy simples. Estoy llevando a cabo mucho trabajo, trabajo que no sale al público. Estoy haciendo esto del 1, 2, 3 en Inglaterra, que me lleva al principio no tanto, porque los guiones ya estaban escritos, pero ahora ya se terminaron los guiones escritos y hay que escribir nuevos guiones. Hay que controlar ese programa. Estoy haciendo muchos spots de publicidad. Publicidad, sí. Que es una especie de trampa, porque dice, bueno, esto se rueda en dos días, pero luego ya me podría hacer otra cosa. Pero esos dos días, luego hay que montarlos en 18, luego hay que ver la copia. Y también estoy... formo parte de una distribuidora y productora de cine. Y además creo que es conveniente hacer pausas en televisión. Es mejor, mucho mejor que a uno lo echen de menos que que lo echen de más. Bueno, como te echamos de menos, aparte de agradecerte muy sinceramente que estés aquí, y aparte de desearte que la semana te sea leve, que la semana no sea leve a todos, pues en anticipo de esa escena que puede llegar tarde o temprano, que estés en un control de televisión como este y que tengas todos los mandos a tu disposición, bueno, nos quieres hacer el honor de poner la palabra final y de pedir a nuestros compañeros de cine con la frase clásica de dentro cine, que nos metan la película. Sí, por eso. A mí una de las cosas que me encanta de los controles de televisión es que parece un tren eléctrico muy grande, yo soy muy infantil, entonces apretar botones me encanta. Dar órdenes no tanto, pero apretar botones, vamos allá. Señores de telecine, dentro cine, por favor. ¿Qué tal? En el mundo entero La infame naturaleza Del hombre que no tiene cura Para salvar su pureza Prodigamos tachadura Queremos austeridades Las artes son engañosas Prodigamos amor Este mundo es mala cosa Somos, somos puritanas Hermanas, hermanas Usamos tijeras Usamos tintero Llevamos sombrero Quitamos robado Tachamos rompeo Borramos la impudencia En el mundo entero